Señoras y señores, se me voló la platilla Y acá estoy de vuelta Es el Pampa Galarza en la vasquita de Pedro Leite La mayor de las suertes para este jinete de mi patria Y con el basto y encimera Atención a la jugada, se va el Pampa Galarza Vamos a ver la vasquita, los puntos que calzan Martín Tancredi en el 4, en el 1, en el 1, en el 1 Correonda, José Otegi en el Palenque número 2 Y así está la continuidad del espectáculo Cuando querés acordarte, estamos en los últimos El Carseo, El Basto y Encimera Que le vuelta a Nilo, el Capotás de Campa Ay, 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 que galope de parejo tiene los de la red Bueno Yo digo Yo iba a decir una definición